Música Yo soy directora general de Enviciados por Saavedra, es una murga que bueno, nació en el barrio de Saavedra, tengo 36 años de murga, pero como directora 10 años, así que para nosotros es una alegría llegar a febrero es como vivir después de un año de trabajo y demás, es un festejo súper importante, ¿no? Así que culturalmente es muy lindo y que la nación nos haya devuelto ese feriado, imaginate que es re importante. Nosotros somos 170 integrantes, más o menos 35 o 40 nenes, después es familia, mamá, papá, hermanos, primos, abuelos, es algo que se comparte en familia. Es la primera vez que venimos al corso y nada, empezamos a pasear a la lena un rato y nada, a despejarnos un poco, un domingo a aprovechar el día, el día que estaba lindo. Espectacular, la verdad que espectacular, es un descueve para cualquier persona, un domingo para despejarse un poco, la verdad que muy lindo, muy lindo. Y vinimos porque yo antes vivía acá en el barrio de Santelmo, ahora estoy viviendo en Berazategui, pero me gustan los cursos de acá de Santelmo, por eso. Está bueno esto de que los feriados, para que reconozcan lo que es la murga, yo hace muchos años bailé en una murga, que pertenecía acá a Santelmo, ahora ya no existe porque se separaron todos, pero esto de ser murguero está bueno, está bueno los feriados, para que se reconozca la gente murguera, que nada más, la idea de ellos es el aplauso de la gente. Venimos acompañando a los ambicados de Saavedra, que son los que están tocando ahora, mi marido toca la trompeta, así que bueno, vamos por todos los barrios porteños. Está bueno, porque yo de chica bailaba y está bueno mostrar la cultura de nosotros y que la gente pueda disfrutar de un espectáculo tan lindo y familiar en la puerta de su casa. La murga es maravilloso, es pueblo, debe ser fomentada para el turismo, es muy vistoso, es alegre, es fiesta. La murga es liberarse un poco, es romper cadenas, tabúes. A mí me parece realmente maravillosa la murga, debe ser fomentado. Soy director de los mimados de La Paternal, es una murga que sale desde el año 1958. Es la murga con más carnavales consecutivos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es la murga con más carnavales consecutivos. Bueno, para nosotros es un orgullo venir al barrio de San Telmo, que nos invite a festejar los carnavales. Es un placer, la verdad que siempre le agradecemos a la gente del Corso y a la gente que nos invita. Vamos por diferentes barrios, bueno, hoy nos invitó la gente de San Telmo. Es un barrio que lleva mucha gente, mucho público, un barrio murguero también. Nada, una alegría linda. Para nosotros cambió mucho. Primero porque la gente vieja que peleó para que vuelva al feriado le significó mucho. Fueron más días, tenemos más días de carnaval, o sea, el festejo se hizo más grande, la gente participa más, el público participa más. Está más reconocido, no solamente acá en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país, pero se festeja más, la gente se integró más a los corzos, viene más. Es como que se agrandó un poco la cosa para nosotros. ¡Gracias!